Hola, bienvenidos a mi canal en esta ocasión voy a hacer una especie de continuación de un vídeo que ya subí para explicaros cómo se realizan las trenzas el cruce, estos cruces que tenemos que hacer cuando hacemos una trenza y si no es una trenza, bueno, cualquier otro tipo de labor que requiera intercambiar los puntos tal y como se encuentren y en este caso si es verdad que, ya veis, son trenzas unas están inclinadas hacia la izquierda y estas hacia la derecha y vamos a hacer dos métodos pero no vamos a utilizar la aguja auxiliar vamos a hacer dos métodos sin aguja auxiliar entonces el primer método ya os lo enseñé en un tutorial que os subí y consiste básicamente, bueno, en que de estos cuatro puntos que veis aquí, lo que tenemos que hacer es alternarlos trabajar primero el tercero y el cuarto y el primero y el segundo trabajarlos después y claramente el primero y el segundo cruzan a la izquierda y cruzan por delante entonces para hacer esto lo que tenemos que hacer es con la aguja derecha cogemos el punto tercero y cuarto así introducimos la aguja derecha en el punto tercero y cuarto pero por detrás de la labor y ahora con la aguja izquierda soltamos estos cuatro puntos que corresponden a la trenza ¿qué ocurre? al soltarlos dos nos quedan sujetos a la aguja derecha que habíamos previamente introducido la aguja por ellos y estos dos que nos quedan aquí sueltos tenemos que pasarlos a la aguja izquierda y en realidad lo que estamos haciendo, si os dais cuenta ya veis que es un cruce a la izquierda bueno, ahora cogemos estos dos puntos el tercero y el cuarto los volvemos a pasar a la aguja izquierda y ya los tejemos con normalidad bueno, este sería el primer método ahora vamos a hacer el segundo el segundo consiste en de estos cuatro puntos que tenemos aquí pasamos el primero y el segundo a la aguja derecha sin tejer no los tejimos y tejemos el tercero y el cuarto con normalidad pero claro, ahora toca intercambiar es decir, pasar el primero y el segundo lo cogeríamos así con la aguja izquierda y ahora con la aguja derecha soltamos los cuatro puntos que corresponden a la trenza soltamos los cuatro de forma que dos quedan sujetos a la aguja pero dos nos quedan sueltos y lo retomamos a la aguja derecha entonces con esto ya tenemos de nuevo hecho el cruce ¿veis? ¿qué ocurre? que este tercero y cuarto ya lo habíamos tejido entonces ahora lo único que tenemos que hacer es tejer solo estos dos que pasamos primero y segundo al puesto del tercero y cuarto hicimos un intercambio de posición y no necesitamos para ello las agujas auxiliares bueno, vamos a hacer el intercambio de posición pero cuando la trenza se inclina hacia la derecha como en este caso entonces el primer método cogemos tercero y cuarto punto por delante de la labor y soltamos y soltamos los cuatro puntos que corresponden a la trenza dos nos quedan sujetos a la aguja derecha y estos dos que nos quedaron sueltos los cogemos en la aguja izquierda ¿veis? bueno, pues ahora ya estamos haciendo un cruce a la derecha cogemos estos dos también en la aguja izquierda y ya los tejemos con normalidad y ahora vamos a hacer ya el último método que consiste en pasar a la aguja derecha estos dos puntos el primero y el segundo sin tejer y tejer los dos siguientes y ahora estos dos que no tejimos el primero y el segundo vamos a cogerlos por detrás con la aguja izquierda ¿veis? y una vez que lo tenemos enganchado ya a la aguja izquierda soltamos los cuatro puntos para retomar y coger el tercero y el cuarto a la aguja derecha estos ya los habíamos tejido con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es tejer estos dos y con esto ya tenemos terminado lo que es la explicación de estos dos métodos para hacer el cruce de las trenzas bueno espero que os haya servido como siempre daros las gracias por estar ahí una vez más gracias por compartir y por suscribiros y nos vemos en un nuevo tutorial en un nuevo tutorial y nos vemos Gracias.